La directiva del Guadalajara llegó a un acuerdo con su similar de Querétaro para el fichaje del defensa Hiram Mier. A partir del torneo de clausura 2019, defenderá la camiseta Chiva junto con Dieter Villalpando. El zaguero central creció en las inferiores de los rayados y debutó en el máximo circuito en la apertura 2010. No tardó en hacerse de un puesto titular en la pandilla, al grado de que fue en la liguilla de ese certamen, fue pieza importante para la consecución del título de liga. Al año siguiente, ayudó a los de la Sultana del Norte a coronarse en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.